Bueno, este taller lo vamos a hacer tipo de un estilo, una metodología teórico práctico en donde vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca, los alimentos que se puede consumir y bueno, ahí está la práctica práctica donde Marce va a cocinar unas ricas recetas. Bueno Marcela, nosotros ya hemos hablado en algunas otras oportunidades con vos, sabemos que vos empezaste por tu enfermedad celíaca y de a poco te fuiste capacitando, te fuiste interiorizando al punto de hoy tener un comercio que se dedique a la venta de productos exclusivos, Sintac, ¿no? Exactamente, sí, a través del diagnóstico, o sea, tomé la decisión de hacer varios cursos, algunos en Santa Fe, otros en Rosario y aparte la necesidad de hacer algo de lo que uno antes consumía y se ve como que no puede consumir y eso me llevó a interiorizarme día a día, a saber con qué manejarme, qué cosas hacer y bueno, íbamos a tratar de hacer algunas recetas básicas para que puedan llevarse como idea o a lo mejor si la tenían, mejorarla y si hay alguna duda, despejar lo que se pueda y lo hacemos con lo que sabemos y con lo que podemos de todo corazón, como nos salga. Siempre hablamos de la celiaquía, ¿no? Pero también sabemos que cada vez hay más personas que no tienen detectada la enfermedad o bueno, o no son 100% celíacos, pero hay una cierta intolerancia y esto tal vez, digamos, sirve para informar o para aquellas personas que no tienen la enfermedad pero que, bueno, necesitan alejarse un poco de las harinas. Y sí, en realidad es un poco eso, por eso siempre decimos que, o sea, a veces comenzamos con intolerancia, lo va a explicar mejor Vicky, pero de todas maneras los que somos intolerantes estamos a un paso de la celiaquía, esto no significa que no nos, o sea, el hecho de tener intolerancia es dejar de consumir harinas, por ende estamos ahí, yo siempre digo, el celíaco, si ya te diagnosticó es porque tu intestino estaba enfermo, el intolerante no es cierto de serlo, o bueno, tiene como vos decís una cierta intolerancia hasta que se comprueba otra cosa o se diagnostica distinto. Mientras tanto hay que tomar una decisión y la decisión es la calidad de vida, por ende es hacer el tratamiento y es hacerlo para el celíaco de por vida, el intolerante lo evaluará con su profesional. Bien. ¿Cuáles son los primeros síntomas que debe tener en cuenta la persona cuando dice, bueno, hay algo de las harinas que no me está cayendo bien, o ver si, porque a lo mejor, digamos, como decía Marcela, ya uno se da cuenta cuando ya está, digamos, con la enfermedad allí, pero ¿cómo hacerlos para prevenir un poco antes o tener estas alarmas que a veces dejamos pasar? Bien, lo que nombraron anteriormente es la sensibilidad del gluten no celíaca, se llama. Y bueno, como dijo Marce, digamos, tiene los mismos síntomas y signos, igual que la enfermedad celíaca, pero no tiene los anticuerpos y los biomarcadores que determinan la enfermedad celíaca, pero está en un paso a hacerlo y por lo tanto la enfermedad celíaca es un cambio, en realidad es una condición y es un cambio en el estilo de vida, porque el único tratamiento es la dieta libre de gluten y que es de por vida, tiene que hacerse de por vida y con respecto a los signos y síntomas, depende si es adulto, si es en niños, en niños lo que podemos ver es la falta de crecimiento, la baja estatura, diarrea, cansancio, en los adultos también la diarrea, cansancio, Marce. Y se manifiesta muchas veces en los adultos de manera dermatológica, es una sintomatología, la dermatitis, en muchos aspectos a tal punto incluso de ampollarse, de saber de dónde proviene, si es una alergia, si nos hizo mal algo y es una sensibilidad bastante pronunciada la de la piel, es bastante importante por eso el tema de nuestros cuidados también en esa otra parte, no solo en el alimento, sino para aquel que es su sintomatología a nivel piel, la parte de cremas, la parte de shampoo, dentífricos, jabones, o sea, es un contexto bastante generalizado a la hora del cuidado. Claro, hay que aprender a comer, pero también aprender a tener ciertos hábitos. A cambiar todos los hábitos que tengas para realizar un cambio de estilo de vida totalmente diferente al que tenías. ¿Qué recetas vas a realizar, Marce? Vamos a hacer unos gnocchis de papas con premezcla, o sea, para que se haga más fácil la premezcla ya lista, le vamos a poner un toque de nuez moscada, de algo que se le puede poner, con una rica salsita de tomate natural y después vamos a hacer unas masitas saladas que van a ser para el desayuno, para el snack, agregándole lo que cada uno crea en su ingenio, algunas especies, algún queso. Y después para el postre vamos a hacer unas masitas dulces mix, de dulce de leche, de coco, de chocolate, para que la puedan utilizar para la merienda, para el café, o sea, un poquitito de cada, un salado dulce y algún platito calentito.